¡Iji! 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 De esta manera en nuestra ciudad se celebró el Día de la Educación Física. Alumnos, profesores y entrenadores disfrutaron de una maratón de 4 kilómetros que paralizó algunas avenidas. La idea principal aquí del equipo organizador como el profesor Alex Castro, el profesor José Ríos, era establecer en inicio de una jornada como esta, como el Día de la Educación Física una actividad que permita motivar tanto a los estudiantes como a los profesores los entrenadores, profesores que trabajan aquí, de nuestro equipo, de tercera división y estudiantes que se forman para ser maestros de Educación Física fundamentalmente La institución Indoamérica no tuvo mejor idea que celebrar este día con mucha energía y vitalidad con el fin de que otras instituciones tomen en cuenta lo importante que es desarrollar actividades físicas en beneficio de nuestra salud O sea, se inició aquí en Indoamérica, se ha salido hasta el óvalo Grau, óvalo La Marina a la zona detrás de Real Plaza en la encalada por la avenida llegamos hasta la UPAO y retornamos por En esta maratón participó además el equipo de tercera división el mismo que se alista para su debut este fin de semana ¿Con actividades deportivas se celebra este día? Vamos a celebrar exclusivamente con actividades deportivas y al final una pequeña apoyada de confraternidad Hoy día no hay licor para nadie porque es Día de la Educación Física así que ese es el mensaje que Indoamérica puede transmitir ¿Cuál es el mensaje de la Iglesia 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 de la Iglesia? ¿Cuál es el mensaje de la Iglesia de la Iglesia? Gracias por ver el mensaje de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia?